¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Llaγ染! ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Duro! ¡Duro!...Duro...Duro... ¡Ven. ¡Gracias! ¡Alproválido! ¡Vamos a nada después de la caída! ¡Nunas, nudas! ¡Nunas, nunas, nunas! ¡Nunas, nunas! ¡Llanimal a Rudra! ¡Aplausos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ven, fíjense! ¡Ven, fíjense! ¡Ahhh! ¡Espera, espera! ¡Dos chistes! ¡Me toca! ¡Ahhh! 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 ¡Te toca! ¡Quítate! pouquita, pa�udos para qué es esto chino ¡Ahuselos! ¡Señoros! 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 ¡Bien! ¡Señoros! ¡Otras! ¡¡Ven, dale! ¡¡Ven, dale, Bibelos! menetérgico 드�ando Molita sublолнción! ¡ itu suplex! Ya sé! Ya sé. 의 escabar please! Muito, innocent. ¡Sidia! 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 ¡Gracias! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Arriba! ¡Está muy cansada la mona! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Estimados! ¡No sabes, compadre! ¡Apenas terminó la primaria! ¡Pasar, pasar! ¡Sálpalo! ¡Que se salga! ¡Sí! ¡No queremos sacar! ¡Fueste! ¡Fueste! ¡Saca una! ¡Saca una! ¡Fuente! ¡Sabe que diez! ¡Fueste! 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 ¡Acho! ¡Cocito! 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 ¡Conocito! ¡Cocito! ¡Verdad! 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 ¡Cuídame! ¡Cocito! ¡Cuídame! ¡Para la foto! ¡Escérate para la foto! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Qué quieta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!